Si la hice una vez, ¿la puedo hacer de nuevo? Vamos, miren Un, dos, tres, cuatro Viene la estrella, viene la estrella Listo, tenemos la estrella, vamos Un, dos, tres, cuatro Vamos, vamos, vamos Ya, un, dos, tres, cuatro Viene la estrella, viene la estrella Listo, vamos Ahora, vamos Un, dos, tres, cuatro Ya, no le da para mal, weón Tres, listo, lo botamos Al minuto 24, ¿cachai? No es malo Ahora tenemos que aplicar ultra velocidad Compadre, y botarlo antes del minuto 2 Y ahora empezar a wear Vamos, vamos Listo, ahora tenemos desde el 50 Tenemos 40 segundos para botarlo Y el weón va a aparecer con mucha energía ahora Vamos, vamos Vamos Lo matamos al primer minuto, compadre ¿Qué les parece? Round one Round one Y así se mata a un flamenco, weón Espero les haya gustado, weón Así se hace ¿Qué les parece? igo Gracias por ver el video.